Me desperté sobresaltado, demasiado alocado para tan temprano, demasiado hambriento para tan tarde. Salté de la cama arrasante hasta la puerta. Estaba cerrada. ¡Fue raro! La llave la tenía mi mujer entre las piernas, seguramente esperando mis manos, mis manos que como zombies se dirigieron hacia la ventana, abrieron el picaporte e impulsaron a mi ser hacia la calle. ¡Qué piche! ¡Qué calor! ¡Qué oscuridad! ¡Qué miedo! Empecé a caminar dando tumbos como un cardo llevado por el viento. De esa manera, con la liviandad de una pluma, llegué hasta una puerta de hielo. ¿Por qué de hielo? ¡Qué miedito! Me acerqué un poquito más. Y más. Hasta casi rozar la nariz con la puerta oxidada. Del otro lado se escuchaba como una especie de música. Una música así que golpeaba la puerta. Golpeé. Me abrió un negrito. Linda el negrito. Come on, dijo. Thank you very much. You're welcome. El sonido era ensordecedor. ¿Qué caras? Están todos drogados. Se me acercó una chica como media desgarbada, no sé, pero rara. Me miraba como seductora. Me dijo. What do you need? ¿Qué necesitas? Necesito... Necesito... A ver. Necesito... Algo que vos no tenés, rica. Seguí caminando entre esas caras drogadas. A medida que avanzabas, escuchaba las voces. Cuando de repente lo vi. Estaba empotrado en una especie de altar. Cinco mil discos de vinilo iban y venían como balas de convoy. El DJ Pedorro. Mezcla de Arnaldo, André, en piel naranja y el papá de Shigiro. Ni alto, ni flaco, ni gordo, ni bajo. Jadeaba. Bailaba con un ritmo como raro. Despedía como chivo. Qué atrevido, me dije. Qué mal suena. Qué locor. ¿De dónde lo sacaron? ¡Bú! ¡Bú! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bú! ¡Fuera, DJ Pedorro! ¡Fuera! Por suerte no me escuchó. Hola, DJ Pedorro. Se sacó los auriculares. Ahí nomás me puse en 4. En 4. Lo miré y le dije... ¡Ama, DJ Pedorro! Escrachame la cola. Empalmámelos yo. Enganchame la púa con la almorrana. Así, 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 así. Oye, DJ Pedorro. Empalmámelos yo. Oye, DJ Pedorro. A me sonar, tú disco en mi ojo. Oye, DJ Pedorro. Oye, Pú, DJ Pedorro. Empalmámelos yo. Mi ojo. Oye, DJ Pedorro. A me sonar, tú disco en mi ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Gracias.